Música Hay tres petitorios, primero agradecerles a ustedes por la presencia y ahí vamos a hacer un recorrido, haciendo y entregando un petitorio a la región quinta al Consejo Deliberante y al municipio, así que bueno, este petitorio salió de la asamblea de la reunión autoconvocada de los padres, más el apoyo de los docentes y bueno, creemos que es justo, ustedes están viendo el mensaje, en estas condiciones no por el tema de planteamiento, el desdoblamiento de horario, cierre de comisiones o de cursos de los cuales tenemos que apostar a fortalecer la educación y no a restringir la educación ¿Qué plantea concretamente el petitorio? ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Y los puntos fundamentales no al desdoblamiento del horario porque se complica, en el cursado normal se cursa el nivel medio, todo hace 62 años a la mañana y que particularmente no creemos conveniente los padres porque es un cambio de cultura, en realidad si te cambian de un horario a la mañana para que vayas a la tarde, lo mismo pasa con los docentes, en realidad y se están planteando reducción de ingresantes y reducción de comisiones o cursos de niveles altos, no se comparte eso, así que no es un petitorio de la cual pedimos la atención de las autoridades competentes de Región Quinta, Consejo Deliberante y Municipios para que colaboren con esta situación. Se han construido también 10 aulas de las cuales hoy tenemos funcionamiento 25 acá y se dividirían y bueno, han planteado a los padres, los padres se han autoconvocado para resolver este tema y hacer un petitorio conjuntamente con los docentes y la autoridad de la escuela, ¿no? Lo ideal sería llegar a hablar con la Ministra o con alguien importante en el Ministerio como para plantear y que sea concreta algún tipo de... Sí, el medio principal es acá en Región Quinta y utilizar los medios legislativos como el Consejo Deliberante y la Intendencia para que arbitren los medios para poder llegar a tener una mejor charla con la Ministra de Educación y que, bueno, obviamente se apueste a que se refuerce la educación y no se restrinca, ¿no? Gracias. 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 Gracias.